Vos agarrás una hurraca, hacerme caso a lo que te digo. Vos agarrás una hurraca, vos la ves los ojitos en la hurraca. No hay nada más tierno que los ojitos en la hurraca. Los que tienen una hurraca me entienden lo que le hablo. Los que no tienen una hurraca jamás me van a entender lo que le hablo. Porque es así. Y escarmentamos, y escarmentamos, y escarmentamos. ¿Hasta cuándo? Mirá, mirá lo que me compré con el despido voluntario, mirá. Mirá si no es una ternura. Y me lo como a beso. Me lo como a beso. Yo toda la mañana te desayuno a los conflis de quelo. Por el tigrecito de la cajita. Si los conflis de quelo son una porquería. Pero a mí me ganó el detalle el tigrecito de la cajita. Y escarmentamos, y escarmentamos, y escarmentamos. ¿Hasta cuándo? Por el perrito, cosa tierna. Por el gatito, cosa tierna. El sapo, cosa tierna. ¿Cómo sapea el sapito? El sapito sapea así, mirá. Disculpame, ¿no tenés un pepsamar? Porque tengo una acidez de órgano. El delfín, bicho tierno. Ese sí es un bicho tierno y lúcido. El delfín. Que te habla para abajo el agua. ¿Quién te habla para abajo el agua? El delfinito. ¿Cómo un delfiné, el delfinito? El delfinito, el delfiné así, mirá. Los pescaditos. La tortuga, bicho tierno. Ese sí es un bicho tierno y noble, la tortuga. ¿Cómo tortuguea la tortuguita? La tortuguita tortuguea así, mirá. La tortuga, bicho tierno. La tortuga, bicho tierno.